Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Y como vieron en el título del video de hoy, señores, vamos a estar hablando de melena. Yo les voy a estar contando una mascarilla que nos va a ayudar a reparar nuestro cabello después de estos días de fiesta, de navidades, de plancha, de mucho secador y mucho maltratar nuestra melena. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. ¡Suscríbete! Si se han dado cuenta, yo he hecho unos cuantos videos hablando del cabello. Es verdad que tengo un tiempo sin hacer esos videos donde yo hablo de mascarillas naturales para el cabello, mascarillas hidratantes, etc. A raíz de que ya se fueron las navidades, ya se fueron las fiestas, yo dije, bueno, es hora de agarrar mi cabello, ponerle productos naturales, alguna mascarilla natural. Porque díganme cuál de ustedes no le pasó la plancha ni siquiera un solo día al cabellito. Yo se la pasé por lo menos una vez a la semana, me pasaba la plancha en el cabello o si había algo que no me gustaba, plancha o calor o lo que sea, porque una siempre quiere estar fabulosa, pero el cabello iba sufriendo. Así que en el día de hoy yo les traigo una mascarilla de huevo. Esta lo que va a hacer es ayudar a nuestro cabello a que esté hidratado, a fortalecerlo y ayudarlo poco a poco a volverse a encarrilar, ¿verdad? Y dejar atrás todo el maltrato que le dimos. Entonces les cuento que, bueno, el huevo, como todos sabemos, es un alimento que es bastante nutritivo y potencial para fortalecer las hebras y hacer que el cabello esté más brillante, suave y fuerte. La verdad es que es tan simple con agarrar un huevo, batirlo y aplicártelo en el cabello y eso te lo dejas 10, 15 minutos y después obviamente lo retiras con agua abundante y te lavas tu cabello con tu rutina, o sea, normal, con tu shampoo y con tu acondicionador natural, digo, natural no, normal, ya con eso obtienes muy buenos resultados en tu cabello. Por ejemplo, la yema contiene proteínas y grasas que sirven para ayudar a humectar naturalmente. Por supuesto, la clara, aparte de que aporta encinas, te va a ayudar a eliminar el exceso de grasa en la piel. Así que, de hecho, las personas que tengan o que sean de cabello graso, hacerse una mascarilla una vez a la semana pueden agarrar un huevo, batirlo y aplicárselo como una mascarilla y la verdad es que eso los va a ayudar con este asunto del exceso de grasa en la melena. Pero bueno, la receta que nos vamos a estar aplicando en nuestro cabello en el día de hoy va a consistir en que tú vas a agarrar, dependiendo del largo de tu cabello, de una a dos yemas de huevo. Yo agarré realmente dos yemas de huevo porque, verdad, esto, aparte de que los tengo largos, tengo bastante cabello. También vamos a utilizar miel y vamos a utilizar aceite de oliva. Yo podría bien decirles, señores, agarren una yema de huevo, agarren tres cucharadas de aceite de oliva, tres cucharadas de miel, pero, señores, esto depende simplemente de esto, de qué tan largo tengas tu cabello y, obviamente, lo abundante que lo tengas. Yo agarré dos yemas de huevo, como les dije, y realmente lo hice a lojo. Agarré un poco de aceite de oliva y también agarré, creo que fueron como una o dos cucharadas de miel. Todo esto, obviamente, lo vas batiendo y lo que haces es crear una mezcla homogénea y ya, cuando tengas esta mezcla homogénea, pues, te lo aplicas en tu melena. Obviamente, señores, esto no lo vamos a aplicar con el cabello seco, obviamente, antes de lavárnoslo. Esto tú te lo dejas durante 15, 20 minutos y ya después te lo retiras con abundante agua tibia. Y ya de ahí, por supuesto, usted agarra su shampoo y después agarra su condicionador. Y, señores, aparte de los beneficios que nos da el huevo, también tenemos los beneficios del aceite de oliva, que el aceite de oliva nos va a ayudar también a hidratar nuestro cabello y los beneficios de la miel. La miel, señores, también, aparte de que, por un lado, te hidrata también, la miel es un humectante natural. Y, señores, yo esto lo hice ayer. Hoy es viernes. Yo me lavé el cabello ayer jueves. Y he aquí el resultado del cabello. Yo tengo, quizás, sí, ya yo tengo 24 horas de haberme hecho esto y miren el resultado. O sea, miren el brillo, miren la suavidad que tiene mi cabello. Es verdad que siento el cabello. O sea, incluso después, o sea, recién haberme sacado todo esto del cabello y haberme puesto, aplicado el shampoo, señores, es que realmente sentí el cabello bastante, bastante suave. Todavía ni siquiera me había puesto lo que era la mascarilla y realmente sentía el cabello bastante, bastante suave. Y el brillo, o sea, es que realmente el brillo es lo que más, bueno, aparte de la suavidad, pero el brillo me encanta porque a mí me encanta ver un cabello con brillo. O sea, para mí un cabello con brillo es que está bastante sano. Y miren allí, miren lo suave que está, lo sedoso que está, ni siquiera se me enreda. ¿Qué es eso? Otra. Muchas veces a mí se me enredan como las puntas del cabello. Y nada que ver. Miren allí lo suavecito que está. Yo realmente soy partidaria de ponernos mascarillas naturales en nuestro cabello. Yo no voy a decir, ay, no usemos planchas. No, es verdad que las planchas no son lo mejor para nuestro cabello, pero yo sé que lo vamos a seguir haciendo porque hasta yo misma lo voy a seguir haciendo. Entonces yo creo que una de las mejores formas de ayudar nuestro cabello es obviamente aplicarnos mascarillas naturales, productos que tenemos en nuestra despensa, que lo tenemos a la mano, que no hay que salir a comprar un producto X o aplicarnos un tratamiento X que sea caro, sino que aceite de oliva lo tenemos en la nevera. Un huevo lo tenemos en la nevera. O no tiene que ser aceite de oliva, la verdad. Puede ser aceite de almendras, aceite de coco, aceite de argán, el que usted tenga a la mano. Pero yo siempre me voy o apuesto por el lado de la naturaleza porque la naturaleza es sabia y siempre nos va a ayudar. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, señores. Háganlo, porque es que este es el resultado. Miren el brillo y miren la suavidad que tienen. Y es que está súper suave, de verdad. Está súper, súper suave. Es que me encanta. De verdad, yo decía, esta mañana yo decía, wow, qué suave estás. Porque realmente está bien. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si quieren que siga haciendo videos sobre esto, sobre mascarillas, para humectarnos incluso la piel. Yo tengo una mascarilla que yo hice hace mucho tiempo y que de verdad en esta época la hago mucho que me ayuda a humectar, a mantener el rostro hidratado y humectado. Así que déjenme en los comentarios si quieren que volvamos a esa temática de videos. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes se han suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.